Breves Delegacionales Debido a la construcción de la línea 7 del Metrobús, la Calzada de los Misterios sufrirá una intervención mayor en todo el corredor. Actualmente esta vía, la calzada más antigua de peregrinación de América Latina, tiene circulación solo de norte a centro. Sin embargo, con la entrada de la línea 7 del Metrobús será doble sentido y tendrá estaciones ligeras en el camellón similares a las de la línea 4. Se rehabilitarán las banquetas y mejorará la semaforización de esta calzada que va de eje 2 norte en la delegación Cuauhtémoc a la Basílica de Guadalupe en la Gustavo Amadero. Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la activación física, fomentar una cultura de la prevención y detectar oportunamente las afecciones cardíacas, la delegación Benito Juárez se sumó a la iniciativa Nado por mi Corazón 2017. El jefe delegacional Cristian Monredich explicó que la iniciativa, que se llevará a cabo del 13 al 19 de febrero, pretende contar con 150 albercas de todo el país. La delegación Benito Juárez participará de forma activa con tres, dos que forman parte del Complejo Olímpico México 86, la Fosa de Clavados y la Alberca de Calentamiento, y una más en el Centro Deportivo Joaquín Capilla. El zoológico Los Coyotes, ubicado en la delegación Coyoacán, celebra hoy su décimo octavo aniversario con una serie de actividades culturales, lúdicas y educativas. A diferencia de los zoológicos de Chapultepec y el de San Juan de Aragón, este gran parque alberga en sus 11.2 hectáreas, solo especies de fauna silvestre nativas o endémicas de la Cuenca de México, región que alberga al 2% de la biodiversidad de nuestro país. Para mayor información, consulta la página de Facebook Zoológicos de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.